Neil N Slamp Usted tiene amigos cercanos en esta compañía Amigos, que si tengo pana, eso es sencillo Tengo dos pana bacano, la cartera y el bolsillo Soy un tipo sencillo, aunque gasté 30 mil en anillo Cuando traicionan de paldas me quillo, me dan ganas de clavar este cuchillo Ya no me enamoro, yo me he escupido, mejor paso hambre, pero yo no pido Cuando me vas a hacer un cumpido, yo soy el mejor, ni siquiera me mido Te vuelo a echar por el caco de lejos, si yo te molesto, yo soy tu reflejo Mejor ser el majo que ser el pendejo, dice que a mami ya entera el carnejo Si tuviera un paso por caraculito, que dijo que pronto no íbamos a cazar Tuviera 50 Ferrari, malditos los cueros, ya no caben en mi whatsapp Si a ti no te gusta la gente, conmigo lo siento, pues entonces no mire pa' cagar Tu jeva me dijo que practica yoga, por eso yo la tengo de patilla Me voy a patilla, por esta ansiedad, no late mi alma y me quiere matar Por eso yo traigo a Dios de igual de espalda, con la 400 que te haga trillá Papá, 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 no soy de corazón, pero tú me callas por mi propia mano Si te metas con Manuel, con el helado, con alguien que quiero, juró no matar Yo no creo en ningún cuadrito de gesto, que por cinco pesos te dicen te amo Pero si tú me pagas la cabaña y un pica-pollo, yo te lo creo Ey, ey, te llamo' la salsa, bitch Ya lo sé, ey, te llamo' la salsa, bitch Ey, ey, te llamo' la salsa, bitch Ey, 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 ey La normal es y rara, la emo, la friki, gotica y urbana Ey, 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 ey El can se me pone perverso, lo miro y me dice inmenso, se lo meto y le hago tendencia Le di tan duro, ahora tiene más toma En mis dedos se queda su aroma, le doy a tu ego, a tu mano y tu hermana Ja, 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 cabrón Los mamabichos me maman el bicho porque yo siempre será mojadicho Pero no podas de mamar el bicho porque nacieron pa' ser mamabicho Hice masivo lo que era de nicho, al que me bichaba ahora le bicho No se mojó con cucarachas, tengo un club como el de la lucha La primera regla del club de la pelea es no hablar del club de la pelea Es hijueputa, nunca fue mi pana, solo se referenció de mis temas Bala lejos, un bajo tu estima, mi sonido es grunge Va muerto de miedo, se suba tarima, incendio el local con mis letras o escenas Le muestro el bicho a la primera fila y hago que los haters se guardan mis fanes ¿Por qué? ¿Por qué? Ey, ey, estoy lleno de sexo, bitch Ey, ey, estoy lleno de sexo, bitch Ey, ey, estoy lleno de sexo, bitch Ey, 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 estoy llego de sexo, bitch Ey, ey, estoy llego de sexo, bitch Que maldito se haga el bitch Ey, ey, estoy llego de sexo, bitch